Voy por un camino Muy diferente de que ayer caminé cuando estabas conmigo Y me duele decirlo Pero debo aceptar, él ganó tu amistad y después se llevó tu cariño Después de la tormenta llegó la calma Después de que te fuiste y ningún amor se ha metido en mi alma Después de la tormenta llegó la calma Tuviste para mí siempre un gran amor Y aún te llevo en mi alma Música Hoy, extrañando el recuerdo Cuando te fuiste no supiste el daño que me hiciste Y me duele decirlo Pero debo aceptar, él ganó tu amistad y después se llevó tu cariño Después de la tormenta llegó la calma Después de que te fuiste y ningún amor se ha metido en mi alma Después de la tormenta llegó la calma Tuviste para mí siempre un gran amor Y aún te llevo en mi alma Música 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 Música